Hola a todos amigos de YouTube, quiero enseñarles como jugar con su Block Parrot. Es cuestión de sacar tiempo, dedicarle tiempo. Quiero que vean como él toma las piedras que están cerca del arrecife y le va a dar tira aquí en el borde de la pecera. Es algo que toma tiempo practicarlo, pero una vez él se acostumbra lo hace naturalmente. Tan pronto le escucha el ruido en el cristal, toma las piedrecitas y las tira aquí como pueden ver.